Ahora dame Ponte el Tundra wey Ya Ya Dame más Yo quiero seguir tus labios O sea no me atraves Dame de eso, dame de eso Madre mía, el metal cállate la puta boca weón No te cantas muy bueno esto, cantas muy bueno No, 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 no Vale, vale, se me ha cambiado, tengo el nipple, ya ves, tengo el nipple Dominio se me ha cambiado, yo acabo de cambiar Jodas, tío Y hardpoint, bro, otra vez Ah, tienes algo con los hardpoint, metal, de verdad Está bien, para matar es lo mejor No, a mi no me gusta hardpoint, prefiero dominio Madre mía, bro Uy, ya tengo que chaval, eh Un par de merda, wey Es dar un de merda Es el de culo pensado Madre mía, tú Había uno con la tocha disparándome con una mira por cuatro Hostias, como pega la to, la fara, tú Madre mía, este campeón de mierda Hostia, hay un control, tío Había por ahí uno, en meta Sí, sí, lo estoy buscando Ah, no, ahora parece atrás Sí, cambió el spawn, cambió el spawn Cambió el spawn, creo Pero aún así... Estamos dos adelante Sí, cambió el spawn, tú ¿Qué? Uy, la espalda, tú ¿De dónde salió? No, tío Hostia, no estoy acostumbrado a este tema Hay uno, tío, con mira por cuatro Con una de las... Con una de las... De las tochas, tío No, bro, de coco Esta partida va a ser impresionantemente larga, tú Madre mía, que mal estoy con el nipper, tío Ah, tenía que hacer tiros lejanos para bloquear nuevos nippers, claro No, no, el nipper se desbloquea nada más con... Ah, no, sí, el otro sí, el otro sí No, bueno, bueno, no, 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 no Pero, pero, que RPD de mier** Metete el RPD, por donde te quepo, viste? Es ese que me ha matado todo el roto, tío Todo pesado De verdad Viene, se murió, güey Que hay, mi amor? Yado, nada Que hay? Que hay? Y ahí por detrás Por arriba Si, me metí un spray paso tú Ay, tío No, nada Al blanco Te hago una atrás, meta Ya, está muerto sígueme para más consejos y dale like me matas dos ratos por detrás claro bro, es como el spawn de esta mierda la gaso le dio a este tipo, lol parece a goku pero no me gusta esta mirilla lol como la rap de mi gana de cerca tu llevo un f***ing subfusil no, 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 esto no es normal este juego es una mierda va a ser el pate de la juego maldete, basura joder, me ha ganado, mira a mi por la espalda, por la espalda de mierda baja ¿quien coño pone un harpa en todo el medio del mapa? va a ir tu talcamos por la espalda otra vez no, me he comido nada por la espalda otra vez oh, aquí los sniper están en fallas este tipo es en la espalda, la cara si tío, me matas dos ratas por la espalda no entiendo de verdad ah no vale claro si quieres te mueres no compa joder se murio bueno a la izquierda del todo si ya ya me doy cuenta ah bro yo estoy aqui espérate espérate yo voy para el interior no bro mira esta vaina puro sniper bro me atacan por la espalda ya tu no me gusta nada tio que hardpoint o mapa o que no te gusta mira viene un E2XD mira por la espalda ya nos vienen tu uno no vale que no me pones matar tu uno que viene con un cuchillo ay casi le doy que pasa puta queres que te la pongas mira este compañero William no me he matado por ahi que hay por ahi que hay por ahi que hay por ahi que hay por ahi hay una mirilla con 3 ah me he matado otro yo te vengo vengame 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 wei vengame wei vengame wei vengame wei como pega ese arma porque no me venga ah, pero no falta respeto coño pues eh tenia 2 he intentado usar la arma nueva para siempre no yo creo que me tienes que vengar menos el hardpoint está segura mal, me está volviendo bajan el hardpoint para que se acabe de estar mediendo eh, monstruas bien, por detrás cuidado mal pe... bueno, el de la RP, se escuchan los disparos eh, otra vez por la espalda, bro, what the fuck este va a spawn si, otra vez tío, que nada cambia el spawn metete en la caixa yo estoy en todo el centro no, bro, te pongo aquí cambia como tú también cambia un tiempo he pesado la RPD, eh, me está poniendo los nervios me tienen apuntado ya no, la gente aquí no puchea no, por lo pego no, por lo pego no te quedan campeando te dejo a uno te dejo un tiro, como todos dos me doy la kill dos arriba a la derecha, los aviones rotos vamos a ver si no me matan por la espalda me mató uno me va a matar de la RPD no cambia el spawn no te la ves si, hay que cambiar el spawn confirmo no, que hace? no, que hace? no te wey me maté el Tundra ahora, dame monté el Tundra, wey me maté el Tundra, wey yo quiero sentir tus labios desandome otra vez dame de eso, dame de eso Madre mía, el metal, cállate a la puta boca, weón. No es que cantas muy bonito tanto que me desconcentras. Oh, nada más. Me desconcentras, wey. ¡Ey, espalda! Joder, tío, hay uno tío de RPD, tío, que está todo el rato parado, tío. Siempre está ahí. Está parado ahí, siempre, buscando con la... ¿La ha matado? Sí, sí, ya lo ha matado, está muerto, wey. Ojo, se viene a jugar esta acá, chavales. ¡Bro! Saco la fucking War Machine y me maté un tipo, weón. No la saco, sigo vivo. Impresionante, tú. Impresionante, weón. Ok, ya nos tenemos aquí. No, como no le van a hacer, tú me tiras, tú. ¿El de la RPD? ¿El de la RPD se puede ir? Ya tú sabes para dónde, ¿no? Mira, va este, ¿te hubo? Ah, no, 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 no. Tú sabes a dónde se puede ir, del RPD, ¿no? A RPD el Gambia. A RPD, RPD, RPDame esta. RPDame esta, wey. Ah, tío. No, no, no. Ah, hay uno ahí campeando, tú. Métale, hay uno campeando. Puto RPD, tío, que le he chucatado y todo lo ha matado. Te lo dije, wey. 41 o 20 al menos. 31 o 15. No, no, malpe el destacado. Malpe destacado. Siempre está el destacado del malpe. Mira, mira, no hace nada. Es para la partida para matar uno solo. Mira, mira. Uno. Dos. Eje, eje, eje. Este es AIMBOT. La jugada, puta, me la he jugado. Mierda, la jugada. Eje, 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 eje. Eje, 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 eje. Gracias por ver el video